Recibimos a nuestro compañero Eloy Candelaria, que nos hable de lo que tiene que ver el que si usted tiene un negocio y se quiere publicitar y tomar ventaja de eso que le llaman Google, que a veces tenemos que invertir un poquito en esta red. Así que bienvenido Eloy, que lindo que estés con nosotros hoy. Buenos días, buenos días. Gracias, gracias por tenerme nuevamente. Pues en el día de hoy vamos a hablar sobre las campañas de publicidad en internet, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en el tema de Google y los medios sociales, que es lo más común cuando hablamos de publicidad en el internet. Yo le llamo una jungla a este aspecto porque son tantas las cosas que hay que tener en consideración cuando estamos trabajando en nuestras campañas de publicidad para darnos a promocionar en los medios. Entonces, hay que tener varios conceptos en la mente, ¿verdad? Si buscamos online, hay muchos conceptos incluyendo lo que es el CTR, el Ray-Por-Click. Hay varios conceptos que hay que tener en mente y todas las plataformas utilizan los mismos conceptos. Así que básicamente eso es algo que hay que tener muy claro cuando estamos desarrollando campañas. Pero también hay que tener claro el aspecto de la audiencia. Es recomendable siempre cuando estamos evaluando la audiencia, como sabemos y hemos hablado en el pasado, hay que tomar en consideración quién es tu audiencia, qué es lo que buscan, dónde están. Pero en este caso se recomienda, inclusive Facebook hace recomendaciones y Google en el que se pide que no se limite mucho el tema de la audiencia. Pues porque especialmente si tienes un nicho muy pequeño, pues cuando haces publicidad, el alcance de esa campaña puede ser bien poco. Entonces, se recomienda que se abra un poquito más el mercado porque no todo el mundo siempre se identifica y uno siempre quiere alcanzar un poco más allá de lo que puede ser tu nicho para poder aumentar tus ventas. Interesante, Eloy. Bueno, todo lo que nos estás diciendo porque al momento de los emprendedores invertir, me parece importante saber dónde deben hacerlo de una forma efectiva. ¿Qué recomiendas tú exactamente al iniciar, digamos, una campaña, irse directamente a Google, irse a las redes sociales, ambos? ¿Cómo sería más o menos la estrategia? Bueno, cada plataforma tiene un propósito. En el caso de Google, la intención en su mayoría es que cuando la gente esté buscando en su teléfono móvil, cuando abran Google y busquen una palabra clave, pues tu negocio aparezca rápido, por esas palabras claves, ¿verdad? Si estamos buscando un restaurante, una barbería, pues que cuando busquemos aparezcamos en esa búsqueda. En el caso de medios sociales, usualmente la publicidad se hace de forma tal que cuando tú estés verificando tu página de medios sociales, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, Facebook o Instagram, cuando tú estés verificando tu página, salgan unos anuncios que sean relacionados a esa audiencia. La diferencia entre uno y otro tiene mucho que ver con, uno es una búsqueda y el otro sale, los anuncios salen de acuerdo a la audiencia. Ahora, Google también tiene una área de anuncios que son como Facebook, salen de acuerdo a donde tú estés. Entonces, no sé si ustedes han visto que a veces paga un website y en una esquina o en un lado del website aparece un anuncio relacionado a algo que, por ejemplo, a veces nos pasa que hablamos en el pasado en otros temas, que estamos buscando un auto nuevo en Google y de repente fuimos a otro website y te sale un anuncio de auto nuevo y nos dices, Dios, pero ¿cómo me salió este anuncio? Y eso también está amarrado a Google. Google tiene un sistema en el que tú puedes poner anuncios, videos o imágenes donde van a salir en otras páginas de internet que Google tenga espacio.